Música Esta es la de la montaña muy lejos de la ciudad Es donde está mi cuadro que mi bello Sananá Aún recuerdo todavía travesuras y vivencias La época del conejo y cuando entraba a discotecas Cómo no recordar eso solo y estoy anhelando Y con los patos del pueblo en el parque camineando Cómo soy béismaneño y a mi pueblo lo respeto Pues como todos decimos de aquí es para el cielo A veces me pongo triste porque sé que estoy muy lejos Pero sé que en las fiestas hay si no desquitaremos Música Alistenguaro Hoy valese a tomar Porque en mi pueblo si es muy rico pasar Y amanecí de engañar alegremente Y que espesa mesa y refleja de tu ardiente Tengo amores, tengo amigos, tengo todo lo que quiera Gracias a mi Dios bendito Por nacer en esta tierra Y que espesa mesa y no desquitaremos Y que espesa mesa y refleja de tu ardiente Música Alistenguaro